Puntualmente, anoche tuvimos reunión en la localidad de Tio Pugio, juntamente con la Intendenta, Nancy Esquiavi, y sí, se autoconvocaron algunos vecinos, de muy buena predisposición esta gente para el diálogo, y si bien la situación no es alarmante, es para tener en cuenta, puntualmente ha habido dos ilícitos domiciliarios en esa localidad, y bueno, hemos planteado unos objetivos, hemos planteado unas líneas de acción a seguir, juntamente con el personal policial, y anoche acordamos toda esa situación, que bueno, destacó realmente el compromiso de la comunidad de Tio Pugio en revertir la situación, en ejercer el control ante todo, y sobre todo en materia preventiva, que es mucho lo que puede hacer la gente en materia preventiva, informar la presencia de vehículos ajenos a la localidad, sujetos, etcétera, etcétera. Bueno, y en ese plan de acción, que lo acordamos anoche, estamos ya en plena vigencia. Muchos de los hechos también en Villa María tienen que ver, porque hay gente que no pertenece ni a la localidad, ni a la ciudad, hay gente que viene a cometer delito y se retira de las localidades. Sí, es una característica, uno realizando el análisis delictual, el delito va mutando, ¿sí? Va mutando conforme a los despliegues operativos policiales, y va cambiando de particularidades en cada localidad. Efectivamente hay detenidos de los últimos hechos de Etruria, de la ciudad de Córdoba capital, ¿bien? Y estamos manejando datos también de gente de afuera, ¿sí? Lo que en una localidad chica como Tio Pugio, Etruria, es plenamente identificable, un vehículo que no es del pueblo o lo que fuere. Así que, bueno, la gente está muy comprometida en eso, ¿sí? Hablando de Tio Pugio. Desde la departamental, conforme al diseño operacional del delito, vamos a realizar unos cambios en el personal y algunas otras líneas de acción a EIR, en cuanto a horarios, también está el chequeo de cámaras en Tio Pugio. Y, bueno, estamos desplegando todo eso. Gracias. 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 Gracias.